Bienvenido a la Academia César Vallejo. Si quieres dominar los cursos de actitud académica, matemática y ciencias y tu meta es seguir estudios superiores en alguna de las principales universidades del país, acompáñame en este video donde conocerás todos los detalles del ciclo ideal para ti, el básico ciencias. Este ciclo está compuesto por clases teórico-prácticas, con una metodología adecuada para tener un aprendizaje desde lo básico a lo complejo. Inicia el lunes 2 de agosto y culmina el jueves 23 de diciembre, por lo que tendrás 20 semanas de clase donde llevarás los cursos de actitud académica, matemática y ciencias, cursos necesarios para afrontar cualquier examen de admisión de nuestro país. Ahora te invito a conocer todos los detalles de nuestro ciclo. Las clases sincrónicas o en vivo se dividen en tres momentos. Inician con un resumen teórico, luego el desarrollo de la práctica dirigida junto con el docente y la participación de los estudiantes, y finaliza con una práctica de salida que se activa en tu plataforma Módulo. Otro aspecto importante que debes conocer es cómo medirás tu avance académico. Todas las semanas tendrás una evaluación de acuerdo al avance del sílamos, de una duración de dos horas, fuera de tu horario de clases. Finalmente, para reforzar todo lo aprendido por cada sesión de clase, en tu habla virtual encontrarás tarea domiciliaria, que una vez resuelta, la plataforma te mostrará las claves y generará una calificación. Pero esto no termina aquí, porque parte de nuestro objetivo es también ayudarte a elegir la carrera correcta, por lo que tendrás acompañamiento psicopedagógico, mediante talleres de técnicas de estudio, test vocacionales y orientación emocional. Afronta con éxito los nuevos desafíos de la preparación PRE con nuestro ciclo Básico Ciencias.